Five Nights at Freeze, llegó a Bola Sorpresa y me agarró de sorpresa también, así como el Bola Y entonces yo decidí pues comprar, ¿no? Así que me puse ahorrando ahí y me ven comprando todo Y me ven agarrando ahí casi casi como vieja en la cuarentena intentando agarrar papel higiénico y todo Pero entonces yo decidí pues comprar como uno, no sé cuántos son aquí, pero por ahí, por ahí, por ahí está Pero bueno, vamos a iniciar sin nada más y bueno, vayamos al rodeo, payaso del rodeo ¡Dere, dere, dere! Aquí estamos, vamos a abrir nuestro segundo Bola del día Esto tocó, mira chica Una figura, creo Sí, figura Ay, no me digas que es Ay, estas madres van limpio Vamos a poner la cerdada, es una mierda La segunda weada Puta madre, te veo que es un bola Mira, te veo aquí Ay, solo espero que no se ha repetido Ah, ¿quién mierda quiere este wey? ¿Quién o pilas? Sí Nadie lo quiere ¿Tienes uno? No Por favor, quédate la figura, quédate la figura Tu madre mola Ay, me la puse a mes abajo Dale Ay, te puede utilizar me, qué joder otra ni sé qué pedo las envolturas de los muñecos están muy bonitos ahí se puede ver el llaverito es un llaverito está bastante bonito bien hecho tiene los colores adecuados y por cierto también acá atracitos tiene el logo de la no está bien bonito pero y aquí está fox y con los colores correctamente e igualmente también con lo de igualdad por detrás está muy bonito pero no me gusta a ver pero digo que aquí sale el hipopótamo otra y quien lo quieran y lo conocí antes de esta voy a matar siquiera tengo este pan puro llavero lo único bueno el freddy puro pinche llavero cámara me estafaron me quiero que viera pues bueno gente esta fue una excelente promoción no olviden dejar su like y compartirlo pero bueno no 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 no